Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero decirte a ti que te extraño más Hola, ¿cómo te va? La mañana es diferente, no sale el sol sin ti Y la brisa no me arrulla si no estás aquí Y las olas se devuelven sin llevarme hacia ti Hoy quiero decirte que te quiero ver Que no quiero un mundo sin que tú no estés Hoy quiero decirte que te amo más Cuando tu mirada junto a mí está Hoy quiero decirte que te quiero aquí Con todo el amor que me puedas dar Hoy quiero decirte que no puedo vivir Sin que con tus besos me hagas inspirar Hoy quiero decirte Oh, 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 oh Hoy quiero decirte Oh, 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 oh Sabes, tu amor me hace suspirar un tanto a algo de dolor Pero todo cambiará cuando vea en el horizonte tu sonrisa sin final Y la brisa no me arrulla si no estás aquí Y las olas se devuelven sin llevarme hacia ti Hoy quiero decir que te quiero ver, que no quiero un mundo sin que tú no estés Hoy quiero decirte que te amo más cuando tu mirada junto a mi está Hoy quiero decirte que te quiero aquí, con todo el amor que me puedas dar Hoy quiero decirte que no puedo vivir sin que con tus besos me hagas suspirar Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte que te quiero ver, que no quiero un mundo sin que tú no estés Hoy quiero decirte que te amo más cuando tu mirada junto a mi está Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte que te quiero aquí, con todo el amor que me puedas dar Hoy quiero decir que no puedo vivir sin que con tus besos me hagas suspirar Hoy quiero decirte 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 Hoy quiero decirte